Nunca pensé que un oso de otra especie, me haya quitado a todos mis seres queridos, maldito fue el viernes 13 el cual fue el día en que lo conocí, mejor les cuento como empezó todo esto. Era de día y yo estaba en el sofá cansado, mientras Macha jugaba con una pelota, hasta que sonó la alarma de hora de ir a casa, pero antes, decidí salir a revisar si todo estaba en orden, y me llevé la sorpresa que todo el cielo estaba nublado, acompañado de seguidos refusilos, así que rápidamente agarré a Macha y la llevé adentro, ella quería seguir jugando a la pelota, por lo que la regañé y le indiqué que era hora de ir a dormir, pero ella me dijo, oso me voy a dormir sin que me cuentes una historia. Indignado la senté en el sofá y le puse la televisión para que mirara, mientras yo subía a acomodarle la cama, luego de unos minutos, bajé para avisarle que ya estaba todo listo, pero Macha comenzó a gritar de miedo, cuando se calmó me dijo, perdón estaba viendo mis cuentos antes de dormir, miré la televisión y se trataba de películas de terror, así que le quité el control y le apagué la televisión, como todo estaba apagado, prendí unas velas en la habitación, y acosté a Macha en su cama, sin embargo luego de unos minutos, me di cuenta que se me hacía imposible dormir con la luz de la vela encendida, así que la apagué, pero de inmediato Macha comenzó a gritar del miedo, y me dijo, oso por favor enciende las velas tengo temor a la oscuridad, así que tuve que prender nuevamente las luces, así dejaba de gritar, pero esta vez me acosté mirando para la pared así no me daba la luz, aunque en un rato ella me susurró, oso escuchas eso? La miré unos segundos, y le hice una seña para que me dejara dormir en paz. Me levanté muy contento ya que pude dormir tranquilo, así que le hice señas a Macha preguntándole si pudo dormir bien, sin embargo ella no me contestaba, también tenía una apariencia muy extraña, ya no era la misma niña alegre, simpática, y graciosa, que todo este tiempo estuve criando, la sacudía de un lado a otro para que me contestara, pero ni siquiera se movía, en ese momento en mi mente dije, ya sé, y si le traigo la pelota y el triciplo con el que estaba jugando ayer, ella siempre se divierte y se emociona con ese tipo de cosas, así que bajé a buscar esas cosas y una vez que las agarré, las llevé con Macha y le hice las señas para que jugará con estas mismas, pero no se movía de su cama, esto ya me estaba dando miedo, me agarré de la cabeza y me puse a pensar, hasta que alguien toca la puerta de mi casa. Fui a abrir la puerta y era mi primo panda, ven y a visitarme unas horas, pero le dije que no es momento de jugar, ni siquiera de que me muestre sus recetas favoritas, ya que Macha está extraña, desde que me desperté no se mueve de su cama, simplemente está sentada mirando hacia la pared, y no contesta ningún tipo de pregunta que le hagas, el subió para revisar a Macha, y cuando la vio, le mostró un gorro de chef para que lo ayudara a cocinar, ya que siempre a ella le gustaba estar con panda en la cocina, pero ni siquiera así logró hacer que hablara o que se moviera, por lo que le dije a panda, no queda más remedio que llevarla con los lobos médicos, el asintió la cabeza, así que decidimos preparar las cosas para ir con los lobos. Finalmente estamos en la camioneta de los lobos médicos, y ellos comenzaron a hacerle diversas preguntas, durante una hora seguidamente, hasta que Macha dijo unas palabras en voz baja, chancho rosado me quiere llevar, ayuda. Repitió esa frase como unas 13 veces seguidamente, y cuando la sacudían y le gritaban para que reaccionara, simplemente ella siguió repitiendo esa frase, ninguno de nosotros le entendíamos a que se refería, solo conocemos a un chancho rosado pero es su propio amigo, y no creo que sea capaz de hacerle algo malo, los lobos dijeron, perdón chicos, hicimos lo que pudimos con ella, muy triste y decepcionado nos fuimos con panda y Macha de regreso a casa. Ya estábamos cerca, y a lo lejos vimos a un oso amarillo parado en la puerta de mi casa, así que le pregunté, ¿qué haces en mi casa? Él me respondió, perdón, llevo 30 minutos tocando la puerta de tu casa, esperando que alguien me respondiera, que idiota soy, yo le dije, no pasa nada, ¿cómo te llamas y necesitas que te ayude en algo? Él me dijo, si por favor, me llamo Winnie Poo y estoy en búsqueda de comida, es que ayer por la tormenta fuerte que hubo, cayó un rayo en mi casa y quedé sin nada, yo le dije, entra a mi casa comeremos algo, justamente estábamos por cocinar una receta deliciosa que hace mi primo panda, él me dijo, oh bien, muchas gracias, les debo un montón. En lo que comíamos, Winnie Poo nos preguntó, chicos ¿qué le sucede a la niña? ¿por qué no habla ni tampoco intenta moverse? Yo le respondí, no lo sé, está así desde esta mañana, la llevé a los médicos pero no le encontraron una solución, solo logramos saber de que se trata de un chancho rosado, así que mañana por la mañana estaremos investigando de quién se trata, él me dijo, que extraño, ¿cómo es que de la nada tenga esos comportamientos? No importa, está oscureciendo, lo mejor sería que comenzara a buscar un lugar para dormir desde ahora, ya que capaz me puede agarrar una tormenta, yo le dije, tranquilo, nosotros podemos ayudarte con eso, esta noche puedes dormir aquí, Winnie Poo dijo, tranquilos lo mejor sería que me vaya, nos vemos, les deseo lo mejor y que logren atrapar al culpable de todo esto, yo le respondí, está bien, nos vemos algún día, suerte Winnie Poo. Estaba preparando las camas para panda y para matcha, cuando alguien me llama al teléfono, yo fui a responder, y era la prima matcha, ella me dijo, oso ten cuidado, se dieron noticias de que ayer por la noche cuando daba la tormenta, un chancho rosado junto a alguien más, han estado y desapareciendo a los demás animales, desesperadamente le pregunté, la persona que está con el chancho rosado quien es? Ella me respondió, esa información aún no la tengo, te llamaré si logro descubrirlo, nos vemos luego, y me cortó la llamada, matcha todo este tiempo tenía razón, me acerqué a abrazarla y le dije, perdón por no creerte todo este tiempo, te juro que encontraré a ese chancho sea como sea, ella me dijo, voy a m***, ya no puedes ayudarme, le dije que no me llevara la contraria y la acosté al igual que a panda. Alguien me estaba tocando la puerta, fui a ver y era nuevamente el oso Winnie y me dijo, perdón no logré encontrar un lugar para quedarme, puedo dormir esta noche aquí. Yo le respondí, claro, no hay problema, le armé una cama abajo y le dije, si necesitas algo no dudes en llamarme, subí las escaleras y me acosté nuevamente, pero cuando estaba a punto de dormirme, alguien llama de nuevo al teléfono, muy enojado lo agarré y le dije que no molestara, aunque cuando estaba por cortar, la prima de matcha me dijo, oso ya se quien acompaña al chancho rosado, es un oso amarillo, creo que su nombre es Winnie Pooh o algo así, se me pusieron los pelos de punta y no le respondí nada, tiré el teléfono y me di la vuelta lentamente, en las escaleras se lograba ver la sombra de alguien subiendo, mientras que la prima matcha me dijo, oso, aún estás ahí.